Música Pero no me puedo dar un beso de agua Gracias Cuidado, hombre Lo siento No pasa nada, no te preocupes Camarero, carga otro café igual al que se está tomando este chico a mi cuenta y por favor dale otro Ok Bueno, vale, como quieras Me llamo Mar, ¿y tú? Yo soy Laura, pero para ti seré la torpe No, mujer, no digas eso Todo machijo Bueno, y Marcos, ¿trabaja o estudia? Soy el primero de bachillerato de humanidades, ¿y tú? ¿Qué sí? Pues yo también estudio bachillerato de humanidades Vaya coincidencia, ¿y te gusta escribir? Sí, me encanta, es un hobby que tengo desde pequeña ¿Tú tienes algún hobby? Sí, me gusta mucho hacer deporte y escribir, aunque eso mucha gente no se lo cree ¿Y a ti qué es lo que te gusta leer? Pues me gusta mucho la poesía, sobre todo Lorca ¿De verdad te gusta la poesía? Sí, me gusta mucho Te gustaría venir a la biblioteca, yo te enseño mis poemas y tú me enseñas tu escrita Vale, ¿a qué hora? Si quieres que damos a las 5 Perfecto, oye, ¿y me das tu número y teléfono para poder seguir hablando? Vale, mi número es Perfecto, pues ya lo tengo Bueno, tengo que ir al baño, a lo mismo Vale Vale, ¿verdad? Vale Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.